XHKJ FM. Transmite totalmente en vivo para todo el puerto desde sus instalaciones en calle La Paz ciento noventa Colonia Centro. Código postal treinta y nueve trescientos en Acapulco de Juárez Guerrero. Con quince mil watts aparente radiada. Vida ochenta y nueve punto siete megahertz. Es una estación de Grupo Diorama Comunicaciones. Somos Radio.